El inicio de toda obra de Dios en tu vida para cambiarte o para cambiar cosas o para transformar las cosas naturales en sobrenaturales es el Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo para todo. La vida cristiana sin el Espíritu Santo o es una falsedad o se vuelve terriblemente difícil. Pero con el Espíritu Santo eso es posible. Necesitas al Espíritu Santo para ser cristiano. El que tiene el Espíritu Santo puede caminar como Cristo y vivir en la integridad del Señor. Aunque no es perfecto como Él, ir caminando hacia esa perfección. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural es mucho más que levantar un paralítico o darle vista a un ciego. Necesitamos el Espíritu Santo para oír la voz de Dios. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo, yo no debería bautizarte. Más bien, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Y entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. ¿Por qué empezó el Señor con su ministerio? Lo empezó con el Espíritu Santo. Él no dio un paso hasta que no vino el Espíritu Santo a operar sobre él con la unción. Es más, él de ahí se fue a ser tentado al lugar de la tentación, donde ayunó 40 días. Y cuando vuelve y empieza su ministerio, él lee Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Fue su primera declaración que él estaba ahí porque estaba ungido. ¿Por qué? ¿Para qué necesitaba Jesús el Espíritu Santo? Si él era Dios. Él es Dios y fue Dios siempre. Pero cuando vino a la tierra, la Biblia dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló y empieza a explicar cómo él se despojó de esa deidad voluntariamente. No la deidad, sino de toda su gloria visible para poder venir como un siervo a la tierra. Y entonces, ¿cómo hizo tantos milagros aquí en la tierra? Justamente porque él fue un hombre como vos y como yo, pero ungido. Él estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso, él necesitaba al Espíritu Santo para todo. Y yo quiero decirle a usted que usted necesita al Espíritu Santo para hacer milagros. Sí, también, pero no es todo eso. ¡Guau! Para que la gente sienta un choque de Dios cuando yo oro por ellos. También, pero para todo necesitás el Espíritu Santo. Para vivir la vida cristiana correctamente necesitás el Espíritu Santo. Aquellas personas que quieren vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo termina siendo un religioso que por fuera trata de aparentar lo más que puede, pero por dentro no domina ni gobierna nada de lo que le pasa adentro. Cada vez que aparece una persona que quiere vivir la vida cristiana menospreciando al Espíritu Santo, termina siendo una macana que demuestra que era todo cáscara y no era íntegro. El que tiene el Espíritu Santo puede caminar como Cristo y vivir en la integridad del Señor, aunque no es perfecto como Él ir caminando hacia esa perfección. La vida cristiana sin el Espíritu Santo o es una falsedad o se vuelve terriblemente difícil. Pero con el Espíritu Santo eso es posible. Necesitas al Espíritu Santo para ser cristiano. Necesitas al Espíritu Santo para cumplir tu asignación. Todos nacimos con un propósito, pero ese propósito se puede cumplir únicamente en forma sobrenatural. No lo podés hacer por tu propia fuerza. Por eso, para poder irte de esta tierra con la certeza de que Dios te mandó a hacer, lo hiciste, ¿necesitas qué? ¿A quién? Exactamente. También necesitas al Espíritu Santo para vivir lo sobrenatural. Todas las promesas de Dios para nosotros tienen un cumplimiento sobrenatural. Cuando Dios dice, yo te doy poder para hacer las riquezas, no te está diciendo, te voy a conseguir un buen empleo y voy a hablar con algunos que tienen empresas a ver si alguno te contrata. No, no, no. Todas las cosas de Dios se cumplen en forma sobrenatural. Y necesitas al Espíritu Santo para vivir las cosas sobrenaturales. ¿Cómo qué? Ah, señales, prodigios y milagros. Sí, pero no es solo eso. Pero los milagros son necesarios. Y los cristianos tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque es la manera en que Dios usó para exaltar a Jesús para que su mensaje llegue a todas partes. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es eso? Explíquenme un poquito. Simple. El mundo se encarga de cauterizar la mente de las personas. Y cuando uno quiere darle el mensaje de Jesús, enseguida aparece un rechazo. Nuestra carne no entiende y rechaza las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo, si el mensaje de Jesús era tan poderoso y era tan necesario y era tan importante que lo oigan? ¿Cómo puede ser que ese hombre, hijo de una campesina y de un carpintero, que tenía por ahí un pasado familiar medio poco claro, porque sí que era el padre, que no era el padre, que José, el carpintero, parece que no fue el papá, que qué hice yo, y era uno más. Es más, cuando él estuvo en su tierra natal, decían, este es el hijo del carpintero, ¿qué es lo que está enseñando? Porque era uno, absolutamente uno más. Y él vino así. Por eso él no nació en un palacio, él vino para nacer como uno más. ¿Cómo hizo Dios para que la gente lo escuche? La Biblia dice, Jesús, varón aprobado por Dios, por señales, prodigios y maravillas. Dios usó lo sobrenatural para que la gente empiece a prestarle atención. La Escritura dice que él hizo este principio de señales y después dice, y su fama se difundió por toda Galilea. ¿Qué fue lo famoso de él? ¿Que el papá era carpintero? Lo que lo hizo famoso, o que lo hizo que la gente quiera venir a escucharlo, son las señales que la gente contaba que él hacía. La gente no sabía que venía a encontrar la vida eterna, no sabía que venía a encontrar el poder para vivir con paz, con gozo, con alegría, para vivir plenamente feliz. La gente no sabía que venía a encontrarse con el Dios que le iba a dar el poder para romper las maldiciones económicas. No lo sabía, querían ser sanados. Allá hay un loco que sana. Y cuando llegaban, él les daba el mensaje de la verdad, él les enseñaba. Quiero decirte, que mucha gente necesita saber de Jesús a través de tu boca, porque Dios te puso como tal vez la única persona cristiana o uno de los pocos cristianos en un grupo, en un lugar, en una oficina, en un trabajo, en un aula donde estás estudiando. Pero cuando le hables, muchos se van a sonreír y no te van a aceptar ni tomar en serio. Pero si comienzan a ver cosas sobrenaturales en tu mano y empiezan a ver que pasan cosas, quiero decirte que te van a empezar a prestar atención de otra manera. Estaba charlando con una persona que conocí hace mucho, muchos años. Yo no era cristiano. Y nos encontramos después de muchos años. Me dice, ¡Ah! Le digo, ¡eh! Tantos años que no te veo. Fue hace poco. ¡Tantos años que no te veo! ¡Uy, sí! Pasaron mucho tiempo, qué sé yo. Y me dice, yo siempre te veo, pero te veo por la tele, qué sé yo. Charnamos un ratito. Bueno, nos intercambiamos teléfonos, nos vemos después. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y dice, ¡Oh, Dios! Y ahí se fue. Le hablé de Cristo y Él estaba abierto para recibir porque Él seguramente habrá quedado impactado por algún milagro, alguna señal, alguna cosa. Yo quiero decirte que Dios va a empezar a hacer eso con todos los hijos de Dios. No solo que estés sanando gente, vas a tener una palabra de ciencia con alguien y le vas a decir, vení, hoy estás muy triste. No, no estoy triste. Estás triste porque te pasó esto, esto y esto. Y tú dices, ¿cómo sabes eso? Y empieza a caer a abrir su corazón. Eso va a hacer que no seas uno más porque no sos uno más. Tienes al Espíritu Santo adentro tuyo. Y Dios quiere llenarte. La llenura del Espíritu Santo es algo que lo tenemos que hacer en forma constante. Dios siempre nos va a llevar a niveles más altos de llenura del Espíritu Santo. Ellos en Pentecostés dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los persiguieron, se unieron, oraron y el lugar que estaban reunidos tembló por la oración que hicieron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cuándo fueron llenos? Cuando sopló. Cuando vino Pentecostés o cuando pasó eso que pasó ahí. Todo el tiempo Dios te está llenando más para algunos que saben decir quiero más. ¿Alguien dice quiero más? Dios siempre tiene un poco más para darte. Dios siempre tiene algo más para ministrarte. Así que necesitamos al Espíritu Santo para vivir lo sobrenatural. ¡Wow! Me encantaría pasar por todos los paralíticos que hoy los toco así que se vayan parando. ¡Gloria a Dios! Pero lo sobrenatural es mucho más que levantar un paralítico o darle vista a un ciego. Hay cosas que no son tan espectaculares pero necesitamos el Espíritu Santo para todo. Por ejemplo necesitamos el Espíritu Santo para oír la voz de Dios. Hay gente que me dice pastor ¿en serio que usted escucha a Dios? Y sí, por eso hablo esto, por eso predico por eso te enseño lo que te enseño. Dios te habla y te miran como diciendo ¡Decime la verdad! Es que naturalmente no podés oír al Espíritu Santo no podés oír a Dios pero cuando estás lleno del Espíritu Santo el oír la voz de Dios es una acción sobrenatural. Y Dios quiere que empieces a oír continua y claramente la voz de Dios guiándote, enseñándote, mostrándote ayudándote a no tener miedo ayudándote a saber cómo resolver una situación. el Espíritu Santo quiere estar en las cosas importantes y en las cosas pequeñas. Hay cosas que no son poderosas, no, no, no son las que no son poderosas, no son impresionantes, impactantes o espectaculares pero que son sobrenaturales como por ejemplo las revelaciones de las cosas espirituales. leer un texto bíblico y entender y decir wow, no me había dado cuenta de eso y ahora sí lo entiendo. Esos son revelaciones que activan la fe de los cristianos y es una acción sobrenatural porque la Biblia dice que la mente natural no entiende las cosas del Espíritu ni tan, no pueden, no las quieren y no pueden entenderlas. Por eso usted le puede hablar a mucha gente acerca de Cristo y no te acepta y no te entiende. Le pasó de predicarle a alguien y usted le dijo le dio el mensaje resumido de lo que es la salvación en Cristo y cuando termina te escucha pero escucha me debería saltar dar una mortal no te vas a ir al infierno si entendés el mensaje puedo encontrar la fuente de la vida delante tuyo te lo acabo de decir no lo entiende. Estás cargando la culpa de todo lo malo que hiciste y Dios te puede liberar de eso en un momento y perdonarte y no lo entiende y le decís y le decís y le decís y un día para y dice wow Cristo murió por mí y Él puede perdonar todos mis pecados si se los pido y dice perdóname me estás tomando el pelo ¿cuántas veces te dije eso? ¿Qué te pasó ahora? ¿sabe qué pasó ahora? un hecho sobrenatural el Espíritu Santo le trajo convicción o sea que necesitamos al Espíritu Santo para todas las cosas para que llamar la atención a los que te rodean y te busquen y te presten atención Dios va a hacer señales visibles pero aparte va a ser te va a dar señales y marcas sobrenaturales marcas sobrenaturales marcas sobrenaturales que no son espectaculares vas a oír la voz de Dios vas a hablar con Dios vas a sentir como tu fe aumenta la gente no lo entiende pero eso es para vos vas a poder entender cuando está el Espíritu Santo que Él te revela las cosas espirituales y cuando las enseñas o las explicas la gente las recibe porque están habladas desde la revelación entonces es importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y entendamos que lo necesitamos lo necesitamos cuando vas a predicarle a una persona es mejor que tengas al Espíritu Santo porque le podés dar el mejor sermón teológico y no te va a entender si no fue el Espíritu Santo abrirle los ojitos y decirle esto es lo que te están diciendo ¿se entiende o no? Aleluya pero lo más fuerte es que necesitamos al Espíritu Santo para que además de hacer esas cosas en nosotros nos ponga el manto de la unción eso es especial cuando el Espíritu Santo aparte de hablarte de vivir con vos de ministrarte y de enseñarte pone sobre vos una ropa nueva quiero decirte que hoy Dios te trajo en esta siesta aquí para recibir ropa nueva hoy es día de ropa nueva de vestidura nueva y el Espíritu Santo lo va a hacer contigo lo quiere se abre su corazón para recibirlo ¿está listo? amén aleluya amén ahora pregunto ¿cómo hago para que ese poderoso venga a mí? esté conmigo viva conmigo para que yo pueda tener amistad con él caminar con él y que un día me diga también voy a colocar esa vestidura nueva sobre vos ¿cómo hago? yo les voy a entregar ahora de parte de Dios dos o tres tips muy fuertes que el Señor me mostró pero me dice que una de las cosas principales para recibir al Espíritu Santo es la actitud de nuestro corazón es la actitud de nuestro corazón tiene que ver con la humildad o con el orgullo si querés que el Espíritu Santo venga es necesario que seas humilde uy ¿yo qué hago que tengo mucha plata? no, no dije pobre dije humilde humildad es una actitud del corazón no tiene nada que ver con el bolsillo conozco un montón de gente rica que es humilde y conozco gente que está seriamente complicada en la economía pero tiene un orgullo más grande que el mismo estoy hablando de un corazón humilde corazón humilde la humildad produce cosas en nosotros te animo a que seas sabio para tener un corazón humilde hay que revisarse bien porque la humildad nosotros el orgullo no lo vemos en nosotros el orgullo lo ven los demás uno no se da cuenta que lo tiene entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a ser humildes está listo para ser humilde para poder preparar camino para el Espíritu Santo a ver los orgullosos me dicen amén lo agarré de nuevo escuche la historia que leímos en la Biblia Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara Dios iba caminando y el que estaba ahí era un profeta humano nacido de mujer se fue para que Juan lo bautizara pero Juan no quería hacerlo pero si Juan es obediente hasta la muerte fue obediente ¿por qué no quería hacerlo? porque él sabía quién era él dijo el que viene detrás de mí es mayor que yo yo no soy digno ni siquiera de atarle los cordones o sea que él sabía que era Dios el que venía entonces cuando viene Jesús para ser bautizado él temblaba todo dijo no yo no puedo bautizarte pero Juan no quería hacerlo así que le dijo yo no debería bautizarte más bien tú deberías bautizarme a mí y Jesús le respondió hazlo así por ahora pues debemos cumplir todo lo que Dios manda Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma y la voz que dijo tú eres mi hijo al que amo y me da placer me da complacencia note que produjo todas estas cosas en la vida de Cristo que había hecho él hasta ahora no había hecho un milagro no había predicado un mensaje no había sanado ningún enfermo que había hecho él solamente una actitud de humildad y humillación siendo Dios se inclinó para que un hombre natural lo bautizara a él porque él estaba ahí para ser modelo de todo lo que nosotros tenemos que hacer ahora cuando él se levantó del agua y cumplió el tema no fue solo el bautismo fue la actitud humilde que él tuvo lo que hizo tres cosas número uno el cielo el cielo se abrió sobre él quiero decirle que cuando usted tiene una actitud humilde el cielo va a estar abierto sobre su vida haga lo que haga usted va a ver cielos abiertos eso significa que la lluvia de bendición siempre va a estar sobre usted número dos cuando él se levantó el Espíritu Santo vino como paloma porque el Espíritu Santo viene sobre los que tienen corazón humilde la palabra dice que Dios a los orgullosos los mira de lejos pero que atiende al humilde quiero decirle que cuando usted sea se asegure de vivir siempre una actitud humilde usted va a ver los cielos abiertos y el Espíritu Santo va a venir sobre usted siempre no importa lo que Dios haga mantenga un corazón humilde y cuando Dios desate todas las bendiciones económicas que estamos enseñando en estos días porque hay una nueva unción sobre esto hay un nuevo río y usted se me pone poderoso en la economía mantenga su corazón humilde y dependiente de Dios estamos de acuerdo entonces el paso para que el Espíritu Santo venga sobre usted es tener un corazón humilde ahora pasaron más cosas ahí por la humildad y la actitud humilde de Jesús también se huyó una voz de Dios que dijo este es mi hijo este es mi hijo en el que tengo complacencia o en esta versión que el lenguaje actual dice este es mi hijo yo lo amo mucho y estoy muy contento con él quiero decirte que cuando usted tiene una actitud humilde no solo se va a abrir el cielo no solamente va a venir el Espíritu sobre vos sino que Dios te va a honrar públicamente el Señor le va a hablar a otros de vos no tenés que andar sacando chapa ni decir yo hago esto yo hago aquello simplemente tenés tu cabecita agachada siendo un humilde quiero decirte que Dios mismo desde el cielo le va a mostrar a la gente quién es el que te está respaldando quién es el que te está sosteniendo y quién es el que hace todas estas cosas sobrenaturales que te están sucediendo lo quieres no lo quieres estás listo para hacer eso aleluya ahora el Espíritu Santo fue enviado con asignaciones específicas que Él las quiere cumplir contigo y el enemigo se opone no quiere que recibas al Espíritu Santo porque te volvés imposible de destruir cuando estás lleno del Espíritu Santo no te puede parar no hay forma y ahora viene con poder ¿lo crees o no? entonces lo que el enemigo hace es levantar espíritus que sean absolutamente contrario al Espíritu Santo que actúen justamente en contra de lo que el Espíritu Santo vino a hacer ¿cuántos entienden? entonces usted recibió el Espíritu de Dios cuando se convirtió el Espíritu que usted tiene dice la Biblia no es Espíritu de temor ¿si o no? porque no hemos recibido el Espíritu el Espíritu de temor para que estemos otra vez en esclavitud sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre y el mismo Espíritu el que no es el Espíritu de temor da testimonio a nuestros hijos a nosotros de que somos hijos y nos da testimonio de que tenemos herencia de que usted tiene herencia el Espíritu de temor el que te pone en esclavitud te dice que no eres nadie que no vas a lograr nada el Espíritu de Dios te dice que eres hijo ¿cuántos entienden? dice que el Espíritu no hemos recibido el Espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud cada vez que usted siente miedo es posible que muchas veces ese miedo sea potenciado desde el infierno por un Espíritu de temor el Espíritu de temor te quiere hacer esclavo el Espíritu de temor quiere que pierdas la certeza de quién eres cuál es tu identidad porque dice que el Espíritu Santo el Espíritu de adopción me dice que soy hijo mientras que el Espíritu de esclavitud te dice no eres nadie eres un esclavo y no podés pedir nada pero Dios dice que el Espíritu Santo dice que eres heredero que el Señor le dio placer darte el reino y el Señor dijo todas mis cosas te pertenecen el Señor dijo pidan lo que quieran que yo les voy a dar porque Él es tu Padre el que sabe conoce cuáles son tus necesidades entonces tenés que aprender a descubrir que necesitas mantener fuera el Espíritu de miedo el Espíritu de temor ese bicho vino para ponerse en contra del Espíritu Santo y si vos lo recibís ¿sabes lo que va a pasar? va a frenar el obrar del Espíritu Santo y va a incomodar la obra del Espíritu Santo con vos bueno pero ¿quién quiere miedo? hay gente que busca el miedo vaya a ver las películas de terror en el cine ¿cuánta gente va a mirarla? les encanta que lo asusten los que suben a las a las montañas rusas y todo eso bueno a ese le gusta el vértigo pero a alguno le da miedo y le gusta igual gente que dice yo me subo sin problema y después baja y dice nunca más nunca más nunca más me subo una de esas el espíritu de temor viene para ponerse en contra del Espíritu Santo y paraliza la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida no la aceptes pero entonces yo soy un pecador si tengo miedo no tienes que aprender a cambiar el temor y decir yo no tengo espíritu de temor discúlpame yo tengo el espíritu de poder de amor y de dominio propio así que el espíritu de paternidad te trae confianza te trae confianza el que se siente hijo se siente confiado que alguien me diga amén de todos los temores el que más incomoda y el que más esclaviza a la gente es el temor a la muerte Dios mío que hay gente que le tiene terror a la muerte yo tenía un compañero de trabajo que cuando pasaba un cortejo fúnebre casi se desmayaba me miraba así como diciendo alguien que me ayude no, no te vino a buscar a vos tranquilo ya tiene cliente no te vino a buscar a vos pero le daba terror sacaba una patita de conejo y la besaba tocaba madera cualquier cosa cuando pasaba algo relacionado temor a la muerte y la Biblia dice que Jesús venció le explico todo en Hebreos 2 dice debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo de carne y sangre pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte de él de Jesús podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder de la muerte y de esa manera liberar a todos aquellos que por el temor a la muerte vivieron esclavizados toda su vida hay gente que se pasa la vida esclava por el temor a la muerte los hijos de Dios le perdemos el temor a la muerte no tenemos apuro por irnos o algunos si no tenemos apuro por irnos porque tenemos propósito en la tierra pero cuando pensamos en la muerte pensamos que entendemos que no es una cosa trágica para los hijos de Dios la muerte no es un estado para los hijos de Dios la muerte un cambio de canal está viendo una película y puso que hermoso paisaje que lindo que está esto y es en un instante usted pasó a la dimensión de Dios a recibir todo lo que le corresponde como hijo entonces nosotros no tenemos temor a la muerte porque lo que estamos viviendo ahora los que aceptamos a Jesús ya es la vida eterna yo estaba muerto antes pero el día que acepté Jesús comencé a vivir y eso no va a parar por la eternidad un tiempo acá y después cambio de canal y sigo allá pero es la misma vida que Dios ya me dio entonces uno de los temores que tenemos que sacarnos de en medio es el temor a la muerte no tengas ese temor confía confía sos un hijo de Dios y tu vida es demasiado larga y eterna como para asustarte por lo de acá si nos paramos en esta vida diciendo Señor voy a aprovechar bien el tiempo como dice el apóstol Pablo porque quiero cumplir mi asignación y quiero estar bien bendecido cuando vaya para allá en el nombre de Jesús alguien dígame una me si lo está teniendo aleluya saben que me da me da ternura cuando miro en la Biblia como Jesús a la gente asustada le decía no temas lo liberaba del temor primero antes de que vea un gran milagro por ejemplo cuando vino el principal de la sinagoga diciendo mi hija se está muriendo y alguien dijo ya se murió Jesús le dijo no temas cree solamente lo liberó del temor para que venga esa fuerza aleluya cuando ellos vieron la pesca milagrosa quedaron impresionados y se asustaron mucho no lo querían ni tocar y si este quien es que pasó y el Señor les dijo no temas desde ahora serás pescador de hombres sabes una cosa digo Señor pero porque tuvieron miedo porque cuando viene el llamado y Dios le habla a algunas personas algunos no sirven a Dios o no obedecen el llamado por un espíritu de temor no porque yo que haré no se hacer esto no hacer lo otro como voy a ir a recibir gente y saludar en el ministerio de bienvenida como voy a estar en una cámara sirviendo como voy a estar haciendo células si 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 no temas cree solamente el Señor le tuvo que decir no temas te voy a ser pescador de hombres quiero decirles que Dios tiene un llamado para cada uno no deje que el espíritu de temor le robe eso que el Señor vino a hacer aleluya el Señor vino para hacerte poderoso para guardarte para protegerte el Espíritu Santo vino acá como espíritu de poder de amor y de dominio propio si hay alguien que al diablo le da le da escalofríos son los cristianos que están llenos del Espíritu Santo cuando el viene y te ve lleno del Espíritu Santo se va a la vereda al frente no quiere pasar cerca tuyo se va a buscar a otro para hacerle lío porque estás lleno de Dios el que quiera estar lleno de Dios regálele una amén al cielo para que el sepa el tema es cuando algunos dicen bueno pero este eso les hablaba Jesús ellos lo veían estaban cara a cara con Jesús yo ahora no lo veo a mí me impacta como lo que lo que describe la palabra cuando el Señor le habla al apóstol Pablo en Hechos 18 9 escuche una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión Jesús nunca conoció a Jesús en carne así como usted y yo Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo no tengas miedo de hablar de mí ante la gente nunca te calles le dijo no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo no se lo dijo en carne se lo dijo por el Espíritu Santo quiero decirte que Dios muchas veces te va a ministrar y te va a quitar el temor te va a sacar esa inquietud y te va a dar fuerza y algunos que son demasiado tímidos quiero decirles que a veces hay temor en la timidez y Dios te va a dar una osadía especial la gente que está con Dios no tiene miedo la gente que tiene al Espíritu Santo le dicen mira que aquel se viene contra vos y este le dice aunque un ejército entero acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí levanten guerras yo estoy confiado porque el Señor es quien me guarda es la certeza la unción cuando viene le decís Señor tú eres mi castillo mi torre fuerte esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré aleluya ese es tu Dios no aceptes el espíritu de miedo porque ese espíritu viene a confrontarse con el espíritu de poder el segundo bicho que hay que sacarse de encima a ver si usted me lo dice a mí la Biblia dice que el espíritu se lo llama el espíritu de verdad y dice la Biblia que él los guiará a toda verdad cuál es el espíritu que se opone a ese trabajo del espíritu santo el espíritu de mentira el espíritu de mentira ay porque el diablo va a usar la mentira porque el diablo es padre de mentiras dice la Biblia y él miente desde el principio él nunca fue veraz entonces el espíritu de mentira es intolerable en alguien que quiere tener al espíritu santo no mintamos parte de nuestra armadura espiritual es estar ceñidos en la cintura con ajustados en la cintura con el cinturón de la verdad no sea mentiroso bueno yo no soy mentiroso soy medio exagerado está pisando ahí no mientas aleluya le hago una pregunta ¿cuántos pescan aquí? ¿cuántos les gusta pescar? ah poquitos che ¿cuántos son pescadores de hombres? ahí sí están todas las manos ¿no va a pescar a veces por ahí? y cuando usted va a pescar y le preguntan ¿cómo fue el pescado que se le escapó? que no le pudo sacar foto ¿usted es real o así era el ojo? le ataron las manos para que no mienta el pescador y dijo así era el ojo aleluya la Biblia dice que los cristianos maduros aprenden a detectar la verdad ¿por qué? porque cuando uno detecta maneja vive en la verdad detecta enseguida cuando algo no es real escuché un predicador hace dos o tres días hablando de lo que es estar ejercitado en los dones espirituales y en los sentidos espirituales que dice que en el país donde él vive él veía como entrenan a los entrenaban antes a los cajeros de los bancos y les daban a hacer conteo de billetes y ellos miraban a ver si eran las cantidades y que tenían los fajitos armados y que no les falte que no les sobre y trabajaban mucho y en el segundo o tercer día colocaban un billete falso entre medio y ellos nadie le dijo que esa era parte de la prueba a ellos parecía que era que sepan manejar mover contar y ser ágiles con los dedos y ta 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 su epa y lo detectaban decían este es raro y lo dejaban afuera nadie les explicó cómo detectar un billete falso pero el que estaba en contacto constante con los billetes reales con los billetes de verdad iban a detectar el que no era si usted es una persona veraz no le van a mentir ni lo van a engañar porque usted va a caminar en la verdad y el espíritu santo lo va a guiar a caminar en la verdad que alguien me diga un amén sobre esto entonces no te van a engañar la biblia dice que a veces opera el espíritu de error que hace que la gente crea cosas que la biblia no dice es más dice que en los últimos tiempos que sería ahora van a venir personas astutas que dice que con astucia van a utilizar las artimañas del error para engañar a los hijos de Dios saben somos hijos de Dios somos hijos de la luz las mentiras son oscuridad porque ocultan una verdad la verdad es luz y nuestro nuestro principal objetivo es Cristo y Jesucristo es la luz Él dijo es la luz y ahora que ustedes se quedan ustedes serán la luz me dice amén dice prepárense porque en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores personas que van a venir con el plan de engañarte tanto que van a parecer que lo que dicen son verdades dice la palabra que algunos tienen el entendimiento entenebrecido entonces en la oscuridad la mentira tiene lugar para quedarse aleluya una mentira lo sacó a Adán a Eva y a su familia y lo empujó al abismo perdieron la prosperidad que tenían su privilegio de estar cerca de Dios la eternidad perdieron la posibilidad de vivir sin morirse nunca todo lo que Dios había preparado para ellos lo perdieron porque creyeron una mentira el diablo le dijo Dios le dijo que van a morir si no no van a morir y ellos prefirieron creerle a la serpiente aleluya cual es nuestra realidad que Jesucristo es la verdad y la vida él es el verdadero la Biblia dice que conocemos al verdadero Dios en Cristo Jesús quiero decirte que Dios dice que cuando conoces la verdad la verdad te hace libre la mentira te hace esclavo la verdad es luz así que alguien declare conmigo que él es la verdad Jesucristo es la verdad dígalo yo estoy en la verdad vivo en la verdad ahora dígalo por fe aunque sea hablo la verdad porque estoy en la verdad quiero que el espíritu de verdad que es el espíritu santo venga sobre mí en el nombre de Jesús aleluya yo ahora oro y echo fuera todo espíritu de mentira que opera lo cancelo lo neutralizo en el nombre de Jesucristo algunas personas han tenido como una maldición que los empujaba a mentir mitómanos que son parece imposible de restaurar yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te trae y pone tu boca como un baluarte de la verdad la gente confiará en lo que digas aunque sea una palabra porque sabrán que tu palabra es veraz porque estás en Cristo en el nombre de Jesús anulo todo mover de la mentira de la trampa de lo escondido de lo oculto para que fluyan los ríos de Dios como tienen que fluir en el nombre de Jesucristo lo declaro lo declaro lo declaro lo declaro lo declaro lo declaro declaro en el nombre de Jesucristo que anulamos todo mover del espíritu de mentira anhelamos anulamos ahora todo poder de las tinieblas que quiere traer sobre nosotros nos quiere quitar la fuerza en el nombre de Jesús y nos quiere traer engaño y nos quiere traer temor ni el temor ni el engaño lo recibo lo mismo para todos los que están conectados en el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya y ahora el último la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para traer consuelo él fue llamado el consolador es aquel que ayuda aquella persona que pierde toda esperanza toda fuerza todo ese espíritu es el espíritu de desconsuelo que trae el bajón trae la depresión que es gente que perdió totalmente opera a través de la desilusión a través del desánimo es el intento de ese demonio es que pierdas toda esperanza pero la Biblia dice y el Dios de esperanza te llene de toda alegría y de toda paz en el creer por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fortalece tu esperanza y te llena de gozo y te llena de paz la desesperanza trae la tristeza quita las ganas de vivir la gente se quiere morir se quiere suicidar la gente quiere largar todo no lo agarren nunca porque la desesperanza apunta a destruir tu vida espiritual le leo lo que dice en Hebreos 10 escuche cuando usted tiene fe usted va a creer en lo que Dios hace mantengámonos firmes sin titubear sin titubear en la esperanza que afirmamos firme en la esperanza por favor declare firme en la esperanza porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa Dios cumplirá su promesa lo cree manténgase firme en esa esperanza porque si no eso está tratando de afectar tu vida espiritual porque dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y atento no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está tan cerca porque cuando habla de la esperanza y de mantenerte firme dice no deje de congregarte porque aquel que pierde la esperanza aunque sea cristiano si el diablo logró engañar a alguno y le trae ese espíritu de decepción de desconsuelo y la persona no sabe abrazarse del Señor una de las primeras marcas es que no va a querer venir a la iglesia no pero yo sigo siendo cristiano yo soy salvo yo no entregué medio del Señor pero no crees no en la iglesia no cuidado estuviste perdiendo la esperanza por eso te costaba venir cuando tu esperanza esté en guerra vas a ver que es una lucha venir pero ahí es donde vos con sabiduría vas a decir yo quiero al Espíritu Santo al Dios de esperanza que me llena de alegría y de paz y no voy a dejar lugar al Espíritu de desesperanza porque es un Espíritu de muerte es un Espíritu de muerte física porque te quiere llevar a que no tengas ganas de vivir y es un Espíritu de muerte espiritual que quiere secar todas las bendiciones que recibiste entonces cuando te pasa eso no vengas por las ganas me encanta que tengas ganas de venir al culto pero cuando estás sin ganas es porque necesitas un abrazo del Espíritu Santo que vuelva a activar la esperanza del Consolador sobre vos quiero decirte que el Consolador te va a dar fuerza ánimo y te va a sostener y cuando parezca que no pasa más nada él te abraza te da energía te da y uno dice pero yo intenté y esa puerta no se abre esos muros son muy altos y venís al culto igual porque no tenías fuerza porque no querés ser de los que no se congregan y venís a estar aquí sin ganas de nada el Espíritu Santo viene y el Consolador te abraza y cuando abrís tus ojos ves que el muro sigue ahí la puerta sigue ahí pero Dios te dio alas como las águilas y decís Señor ningún muro ni ningún portón cerrado me va a parar porque yo puedo pasar por encima de todo eso ¿quieres el lleno del Espíritu Santo? le animo a que lo busque en humildad quiere vivir el fuego del Espíritu Santo entonces les propongo que no convivan con el Espíritu de miedo nunca hagan nada por miedo que no convivas con ese Espíritu que quiere engañarte el Espíritu de mentira no lo aceptes y nunca aceptes que tu ánimo pelee con el desconsuelo porque el que vive en ti es el Consolador que te va a dar fuerzas aún en el peor momento no bajes los brazos nunca te des por vencido nunca te dejes engañar cuando el diablo te diga no sos nadie soy hijo porque tengo el Espíritu de poder el Espíritu de adopción no tienes nada soy heredero de todas las cosas no te dejes engañar tampoco creerle a Dios y nunca nunca aceptes que el Espíritu de desconsuelo te baje la cabeza porque la palabra dice que Él es el que levanta mi cabeza y vas a estar siempre mirando adelante nunca Dios te dijo agacha tu cabeza te dice alza tus ojos y mira mira la esperanza alza tus ojos y mira el propósito alza tus ojos y mira lo que voy a hacer con vos lo mejor del Señor está por delante y este es tiempo de tomarlo pero la clave es que nos abracemos al Espíritu Santo lo quiere o no lo invito a ponerse de pie un momento Padre hoy me uno a este pueblo que quiere ser lleno de tu presencia Aleluya dígale en su corazón o háblele y dígale Señor enseñame a tener un corazón humilde con su boca dígaselo enseñame Señor por favor quiero nunca quiero ser un orgulloso quiero que me enseñes a ser una persona que vive en humildad te pido Señor que me enseñes a no aceptar nunca el espíritu de miedo nunca yo tengo el espíritu de poder y quiero que estés conmigo para que me llenes de poder en el nombre de Jesús quiero volverme osado atrevido en ti Señor nunca voy a tolerar el espíritu de engaño yo no lo voy a dejar entrar a mi boca ni a mi vida sino que voy a caminar con la verdad en todo y por último declaro Señor que mi ánimo está guardado en ti yo declaro Dios mío que no voy a aceptar el espíritu que quiero operar cuando tengo una desilusión una tristeza o el diablo quiere engañarme que estoy viviendo en soledad de ninguna manera el consolador está en mi y el me da fuerzas y me levanta y me renueva la esperanza y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer porque tenés al Espíritu Santo en tu vida el Espíritu Santo te va a llevar a vivir cosas sobrenaturales desde hoy no solo andarás haciendo milagros y mostrando la gloria de Dios sino que el Espíritu Santo te va a enseñar a oírlo a Él Él te va a guiar a toda verdad Jesús a través del Espíritu Santo muchas veces cuando estás en un momento en que te están queriendo intimidar te va a decir no temas hija no temas hija prepárate a ver lo que yo voy a hacer no temas no temas no temas no temas no temas no temas y no aceptes el Espíritu de bajón nunca te levantes algún día poniendo música triste y mirando por la ventana la llovina diciendo tengo ganas de llorar busca al Espíritu Santo y decirme Señor yo quiero la atmósfera del cielo justicia paz y gozo en el Espíritu Santo algunos de los que están acá necesitan desechar el miedo o los temores otros necesitan desechar las mentiras o que dijeron o que le dijeron y hay otros que necesitan sacarse de encima cargas emocionales que lo quieren hundir y dicen Señor yo te necesito Espíritu para que me hagas libre de todo esto conocerás la verdad no la mentira y la verdad te hará libre no me voy a dejar esclavizar por la mentira voy a caminar en esperanza y aunque parezca imposible pelearé como habrá mi esperanza contra esperanza para mantener mi fe intacta ahí está 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 un río de Dios está viniendo una llovizna de Dios está quitando los temores una llovizna de Dios está impregnando tu pelo tu ropa tu piel tu carne tus huesos tu alma y tu espíritu esa llovizna de Dios te está quitando todo temor personas que tenían ciertos ataques de pánico Dios los está liberando ahora personas que tenían angustias escondidas Dios la está quitando del medio Dios libera la atmósfera de tu casa nada de estas de estos bajones nada de estas ni de los engaños nada 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 que te debilite lo que Dios quiere hacer con vos en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahí está ahí está reciba 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 Dios te está dando alas Dios te está dando fuerza Dios te está levantando y no eres porque eres un gigante con el Espíritu Santo eres un gigante decirle al Espíritu Santo vení llename 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 una vez y llename otra vez y llename de nuevo yo te necesito Señor te entrego mis temores te entrego mis angustias te entrego Señor todo espíritu de engaño que haya venido sobre mí enseñame a vivir en la verdad en la verdad y no Gracias por ver el video.